Hola, queridos seguidores de mi canal Watch & Learn. Bienvenidos a mi canal. ¿De qué hablaron Sila y Jalil Ibrahim en la boda de sus amigos? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Sila Turkoglu y su amante Jalil Ibrahim Faham fueron vistos en la boda de un amigo el fin de semana pasado. La pareja, que vivió momentos románticos en una noche glamorosa, llamó la atención entre los invitados. Mientras que Sila Turkoglu dejó huella en la noche con su elegancia y sonrisa, su amante Jalil Ibrahim Faham también llamó la atención con su elegante postura. Las actitudes sinceras y las risas de la pareja durante toda la boda fueron capturadas por la cámara. Incluso vistos desde fuera, era posible notar su amor y respeto mutuo. La elegancia de Sila Turkoglu y la alegría de Jalil Ibrahim Faham agregaron color a la noche. Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim Faham, que conversaron con los invitados, también respondieron a las preguntas de los periodistas. Los pensamientos de la pareja sobre la boda eran motivo de curiosidad. Sila Turkoglu dijo, fue muy agradable presenciar la felicidad de nuestros amigos. Todo fue genial, nos divertimos mucho. Mientras que Jalil Ibrahim Faham agregó, es nuestro turno para la boda, lo estamos esperando con emoción. Comillas. Mientras Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim Faham bailaron y se divirtieron durante toda la noche, también se tomaron muchas fotos con sus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós.